Música Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, reiteró que será en este 2014 cuando se realicen los trabajos de remodelación del mercado de dulces Valentín Gómez Farías. Ya está en el presupuesto del 2014, está autorizado el recurso para el proyecto. Yo les dije a ellos en el aniversario anterior, que fue el año pasado, justamente comenté a los locatarios del mercado de dulces que ya era necesaria una remodelación. A 45 años de su fundación, el inmueble ubicado en pleno centro histórico nunca ha tenido una restauración. La idea es ordenar los locales, poner sanitarios, es darle una modernización, dignificar mucho el mercado de dulces que es un lugar muy emblemático para nuestra capital. Específicamente dijo que la modernización abarcaría una restauración en el cableado, baños, piso y una ubicación homogénea de los locales. Básicamente uniformar el cableado, lo que se requiera de infraestructura. Por ejemplo, en la parte de atrás donde están las artesanías, era un patio que se ha ido levantando, que las jardinerías están levantadas. Simplemente que se uniformen los niveles de piso, que se hagan los locales de manera homogénea. Hay una bodega arriba que está muy mala, un baño que esté en malas condiciones, allá medio pasillo. Respecto a las diversas denuncias públicas de los comerciantes, quien en distintos momentos han señalado se tiene poca venta y podrían bajar las cortinas de sus negocios, el funcionario estatal mencionó. Hemos hecho hasta lo imposible por promover el mercado de dulces como un punto no perdible en nuestra capital. No lo sé, pero nosotros estamos haciendo todo para que se mejore en promoción, en difusión, en apoyo a ellos. Haciéndose la obra del mercado, pues tendrá que potenciarse aún más. Monroy García dijo, ya se tiene el proyecto, el cual podrá tardar de dos a tres meses para analizarlo y saber a ciencia cierta cuánto podría tener como costo final a la obra que adelantó. Podría andar en cuatro o cinco millones de pesos, aunque por el momento no se sabe la cantidad exacta. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.